Es que Omicron, hay que decir nada más para terminar este tema, ha empujado a las autoridades de salud en el mundo a ver esto ya como una endemia. Algunos países ya empezaron a bajar o a quitar las restricciones, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando del Reino Unido, otras no, como China, que las han endurecido y vamos a hablar de las restricciones ahora que vienen los Juegos Olímpicos, por supuesto, y otros países que no tienen ni idea qué están haciendo. Y vamos directo a Miami de la Florida con Adriana Brannig, que como siempre nos tiene información de política internacional. Saludo, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, un fin de semana intenso de política, de noticias, de tenis, de fútbol americano, que ya sabes que es religión aquí en los Estados Unidos, de muchas, de muchas noticias, y tres son las que captan la atención internacional. Es Ucrania, es esta declaración de Donald Trump que ya adelantaste, y es lo que está pasando en Canadá. Si quieres, vamos a empezar con esta declaración de Donald Trump, porque es la novedad, Pedro, que en su rally ahí en Conroe, ahí muy cerca de donde están los estudios de Central FM, que es un área que es muy trompista, hay que decirlo, ahí hizo su rally y dijo que de postularse primero y de ganar la presidencia, iba a perdonar a todos los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Esto, decir esto, pues sí, es muy Trump, es muy de Trump, pero es una bomba en este momento, porque es una confrontación total y absoluta contra el actual gobierno, que justamente está investigando a todas estas personas. Ya hay 700 juzgados, incluso se está investigando para juzgar al mismo presidente Donald Trump como incitador de este asunto, y causó escándalo hasta entre los mismos republicanos, hasta en sus fieles compañeros como Lindsey Graham, que es senador por California del Sur, que dijo que esta declaración era total y absolutamente inapropiada, dicho por Lindsey Graham. Y esto es tan escandaloso como ver que los que se están postulando para la presidencia de los Estados Unidos son dos octagenarios, Pedro. Sí, es cierto. O sea, estamos hablando de una absoluta y clara gerontocracia, que es el gobierno de los ancianos, y que aquí se está viendo a las claras. Oye, lo que sí podemos decir de Trump es que sabemos que va a decir exactamente aquello que esperamos que diga. Sí, muy Trumpiza. Todo lo que diga es lo que sabemos que iba a decir. Entonces, pues ahí está este rally de Donald Trump. Dice que sí se va a postular, estamos con este tema. Ya ni Tom Brady se está quedando más tiempo. Pero bueno, esa es harina para Alejandro Reyes. Otro asunto, Pedro, está también el tema de lo que está sucediendo en Canadá, con una manifestación de camioneros que se llama el convoy de la libertad. Así empezó, como una manifestación de transportistas que protestan por las medidas que quiere implementar Justin Trudeau de poner en cuarentena a estas personas, esos camioneros que no tengan carnet de vacunación y que están cruzando constantemente la frontera entre Estados Unidos y Canadá. O sea, cada vez que lleguen a Canadá en cuarentena, estos hombres, hay que decir, hombres y mujeres, porque también hay muchas mujeres manejando estos camiones, llevan la mayor parte de lo que se consume en Canadá a través de la frontera, desde comida hasta todo lo que te puedas imaginar. Y en un principio se consideraban ellos trabajadores esenciales y estaban exentos de esta medida, pero recientemente se les retira esta extensión y ya hubo este convoy que desde la semana pasada fue desde el este de Canadá, recorriendo todo el territorio que es enorme, hasta llegar a Ottawa, que es donde está el Parlamento Capital Política de Canadá. Y ahí se van a quedar. En su recorrido hubo apoyo por las ciudades por las que pasaban, aunque Justin Trudeau dice que es una minoría la que está protestando. La realidad es que están llamando la atención internacional en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. Es tan inusual y no tan minoritaria como dice Trudeau, que por ejemplo hasta Joe Rogan, que es un comunicador de podcast, el más visto en el mundo para acabar pronto, cada vez que sale al aire tiene más o menos 11 millones de espectadores. Y entonces, pues él ha tocado el tema de este asunto. Lo que es un hecho es que este convoy de la libertad, Pedro, es un símbolo de la fatiga, de la división que se vive hoy en Canadá, producto de la pandemia, producto de los mandatos, igual, igualito que en Estados Unidos. Pero ya las restricciones son mayores, más severas, a pesar de que el 80% de la población que ya es elegible para vacunarse lo ha hecho. En Canadá, como en Estados Unidos, pues la gente está cansada, la pandemia se politizó, dividió a la sociedad, hay inflación, cadena de mano de producción, de cadenas de producción rotas, o sea, los que llevan los productos, mano de obra, todo esto, los precios por las nubes. Y pues ahí se va a quedar este convoy para que se eliminen estas restricciones y se vayan sumando otras personas a esta protesta, Pedro. Es que Omicron, hay que decir nada más para terminar este tema, ha empujado a las autoridades de salud en el mundo a ver esto ya como una endemia. Algunos países ya empezaron a bajar o a quitar las restricciones, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando del Reino Unido, otras no, como China, que las han endurecido y vamos a hablar de las restricciones ahora que vienen los Juegos Olímpicos, por supuesto, y otros países que no tienen ni idea de qué están haciendo. Nada más te pongo este pedacito, porque sí, no puede ser. Mira. Soy Víctor Hugo Borja, soy epidemiólogo y director de prestaciones médicas del IMSS. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras? ¡Qué barbaridad! Pues sí. Y hasta batita de doctor tiene y todo. Pues así está la cosa de las restricciones y todo lo que sucede en el mundo por el coronavirus. Nada más finalmente, Ucrania, Pedro, mientras se sigue calentando esta situación que estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca, los senadores de Estados Unidos están formando y trabajando en un paquete de restricciones para Rusia y hoy a las 10 de la mañana en Nueva York se va a juntar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar por primera vez desde que empezó el conflicto sobre Ucrania y vamos a estar al pendiente. Y esta semana será uno de los temas más, más, más que hay que tomar y poner atención dentro de toda la temática mundial, Ucrania y un proceso que está militarizando a la frontera entre Rusia y la propia Ucrania. Vamos a ver hasta dónde escala. Querida Adriana, como siempre, gracias y gusto de verte en este principio de semana. Gracias Pedro, igualmente que estén todos muy bien. Central FM Equilibrio Equilibrio